Es un palacio en el que se pueden observar 11 siglos de historia. La Alta Edad Media, el arte islámico y los restos de la conquista castellana son palpables en la arquitectura de este palacio. Al construirse en diferentes etapas históricas se pueden observar detalles renacentistas, barrocos y manieristas. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987, cumple todavía con la función de residencia real, convirtiéndose en el Palacio Real en uso más antiguo de Europa.